el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor jesús en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no crean que he venido a abolir la ley los profetas no he venido a abolirlos sino a darles plenitud yo les aseguro que antes que se acabe el cielo y la tierra antes de que deje cumplirse hasta lo más pequeña letra o coma de la ley por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla los enseñe será grande en el reino de los cielos palabra del señor buena noche como les fue hoy seguro a ver yo miro uno desde aquí se da cuenta de las cosas rapidito bueno hoy en presencia de dios tenemos dos cosas por revisar los dos textos están presentando algo que se llama la ley lo escrito lo que manda y la segunda parte es algo que acabamos de celebrar el fin de semana el espíritu lo que el espíritu enseña impulsa el espíritu de dios y nosotros estamos marcados por esas dos realidades por un lado estamos en una obediencia a dios a lo que él manda pero por otro lado estamos también en un cumplimiento de espíritu porque el espíritu impulsa entonces por ejemplo pensemos esto ayudémonos con el sacramento del matrimonio la ley del matrimonio dice amarás a tu mujer hasta el último de tus días prometes amarla y respetarla hasta el último día tuya y se lo preguntan también a la mujer no vas a amar a tu esposo y respetarla respetarlo hasta los últimos días de tu vida claro buenísimo si eso es la ley cierto y la realidad cuál es esa usted puede hacer la mano y decir con absoluta certeza que usted no le ha faltado el respeto a su marido alguna vez así sea con la mirada pues o el pensamiento alguna cosa bueno a lo mejor alguien alza la mano uno nunca sabe no hay hay ángeles por todos lados pero en general la ley quedaría uno así como bueno y entonces quién se salva los mismos discípulos se lo preguntaban al señor señor si esas son las condiciones quién se salva ahí les dice el señor no para ustedes es imposible pero para dios no hay nada imposible y ahí es donde entra en acción estos textos de hoy dirá san pablo al principio de ellos lo que yo les doy no es mío viene de dios y él es el que me impulsa el que me lleva a cumplirlo como lo hace con la acción del espíritu el espíritu que tú tienes que recibe al espíritu de dios y te mueve a lograr las cosas hacerlo entonces la salvación no está marcada por una lista perfecta de cumplimiento manejemos otro ejemplo bíblico en esto el muchacho que era rico se acuerdan de él y le llegó a los pies a jesús que le pasaba a él maestro que tengo que hacer para ganarme la vida eterna el señor le dice cumple los mandamientos que contestó el muchacho yo cumplo eso desde niño buenísimo él no derechito para los cielos cierto entonces jesús lo invita ahora a poniendo a un lado el cumplimiento de la ley le pasa la siguiente orden del espíritu lo iba a nombrar el discípulo número 13 no habrían sido 12 si ese muchacho hubiera contestado bien le dice el señor bueno entonces vende todo y me sigues discípulo hágame el favor el muchacho ni sospechaba lo que le estaban ofreciendo no se entristeció porque cumplía la ley pero el espíritu donde andaba donde andaba lo del espíritu no lo escuchaba no lo admiraba no lo buscaba y se fue a pesumbrado ahí es donde el señor sale con su frase que difícil que el rico entre al reino de los cielos pero también del ánimo para ustedes es imposible para dios no hay nada imposible entonces miren esas dos realidades en las que estamos todos sometidos y de eso no se escapa nadie no escapa ni el cura ni el papa ni ustedes se escaparán ya los que se fueron para el cielo porque allá el pecado no entra ni el desorden cierto pero aquí estamos sometidos a una ley que san pablo también la marcará porque el bien que quiero hacer no lo hago todos queremos hacerlo buenísimo y al final que pasa y el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo pero ese mismo hombre que está diciendo eso en la carta a los corintios el pasará en gálatas 2 20 a decir que ya no vivo yo es cristo que vive en mí entonces que propone este texto frente al espíritu el espíritu es un dejar que dios haga es un hacerse a un lado es someter la voluntad yo no puedo tú si puedes señor tú si puedes y yo siempre lo he dicho como una ventaja que tal que dios no quisiera que dios dijera que jartera de gente me voy no quiere ahí si diga usted estamos en problemas nos fregamos digámoslo así con palabras de colombia cierto pero como dios quiere como dios quiere y dios no le cambia nada eso porque aunque nosotros seamos infieles él permanece fiel porque él no se niega a sí mismo él no se niega a él entonces miren las dos realidades que nadie se queda entonces caído con unos textos así ahí es que yo caigo es que yo peco es que yo me desordenó es que yo no puedo es que siempre lo mismo hay padre le llegan a uno a la confesión padre lo mismo la vez pasada convencido que el padre se acuerda no yo no hay ni idea gracias a dios se nos olvida lo de todos pero entonces que cuál es la actitud es la actitud del que no se rinde porque eso es lo que hace el espíritu el espíritu no está contando las caídas la debilidad la miseria y que usted se arrastre como invita al maligno el maligno siempre quiere apuntarle a usted así con un dedo y ahí se me queda hundido porque usted nunca va a poder en cambio el señor elimina todas esas tonterías y dice no es un cumplimiento de la ley no es cumpla 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 como si fuera un robot para eso inventa robots y no seres humanos y el robot lo haría hasta mejor que nosotros contestarían todo lo de la misa perfecto no hay gente que no se sabe ni las respuestas de la misa todavía podíamos poner algo que lo hiciera mejor eso no es lo que dios quiere lo que dios quiere es sencillez que dios quiere es amor perdón humildad comprensión eso es lo que a dios le gusta y al final que nos va a justificar usted va a llegar con un libro y le dice al señor vea todo lo que yo hice buenísimo yo no falle en nada no abranme las puertas yo creo que lo mandan al purgatorio a que pensé 80 veces porque llegó con el libro no más bien usted podría ir pensando cuál fue tu actitud de vida es la actitud de la persona que aunque cae se levanta y no se rinde y ese que no se rinde llega a la vida eterna usted por ejemplo y cierro con esto para que no hablemos tanto en una carrera una triatlón por decir algo no 60 millas bicicleta piscina piscina no mar no y que es la otra cosa y corra no usted cuando llega al final se ponen a hacerle las cuentas de las caídas y todo eso o le celebran que llegó le celebran que llegó no le ponen a mirale a es que usted cuando iba en la mitad le tocó un flotador ahí quedarse una hora y flotando eso no le interesa a nadie le interesa es que usted no se rindió y llegó hay que se cayó y se raspó las rodillas y y que y siga a dirá el señor es nuestra espiritualidad y está llorando tráguese sus lágrimas y sígame ahí estamos y y y y y